Hola que tal y bienvenidos a una nueva misión de Tópicos Visual. En noticias regionales les contamos el estado de la vía entre Lobo Guerrero y Buenaventura. En el kilómetro 43 hay paso restringido debido al hundimiento de la calzada, afectando así el paso hacia el puerto de Buenaventura. En noticias nacionales la Cancillería confirmó que Juan Guaidó no estará presente en la asamblea convocada por el presidente Petro frente a la crisis que enfrenta Venezuela que se llevará a cabo hoy martes. Además confirmaron que será un espacio de convergencia internacional y no estarán presentes integrantes de la oposición venezolana ni mandatarios de Maduro. Y para finalizar les contamos que aquí en la ciudad de Cali ya inició el evento de Culturas Populares del 24 de abril al 6 de mayo. Más de 5 continentes y 300 shows artísticos gratis. Así que prepárense porque hoy los esperan demasiados shows artísticos como lo son en el Museo de la Tertulia y la Topa Tolontra a partir de las 8 de la noche. Esto fue todo por hoy. Informó para Utópicos Visual Tatiana Sánchez. ¡Gracias!